Hoy de Mark Twain leemos el cuento ¿Era el cielo o el infierno? Antes de dar comienzo, leeremos dos frases de Mark Twain. Una. ¿Por qué nos alegramos en las bodas y lloramos en los funerales? ¿Por qué no somos la persona involucrada? Dos. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Y ahora ya damos comienzo al cuento. Espero que sea de tu agrado. ¿Era el cielo o el infierno? Un cuento de Mark Twain ¿Has dicho una mentira? Confésalo. Confésalo. Has dicho una mentira. La familia se componía de cuatro personas. Margaret, viuda de 36 años. Ellen, su hija de 16. Y las tías solteras de la señora Lester, Anna y Esther Grey, gemelas de 67. Entre el sueño y la vela, las tres mujeres pasaban los días y las noches adorando a la joven, contemplando los movimientos de su encantador espíritu en el espejo de su rostro, hallando reposo para el alma en la imagen de su lozanía y su belleza, escuchando la música de su voz, reconociendo, agradecidas, la riqueza y el bien que les ofrecía al mundo debido a su presencia, temblando al pensar cuán desolado quedaría cuando un día su luz lo abandonara. Por temperamento y en sus adentros, las tías ancianas eran uno de los más cariñosas, adorables y buenas, pero en cuestiones de moral y de conducta su educación había sido tan inexorablemente rigurosa que les había dado una apariencia austera, por no decir dura. Su influencia era patente en aquella casa, tanto que madre e hija se adaptaban a sus exigencias morales y religiosas con alegría, con satisfacción, con buena predisposición sin cuestionarlas. Actuar de ese modo se había convertido en la segunda naturaleza de ambas. Y así, en ese apacible paraíso no había conflictos, ni enfados, ni críticas, ni malos tragos. No había, en él, lugar para la mentira. En él, mentir era impensable. En él, el discurso quedaba limitado a la verdad absoluta, a la verdad más estricta e implacable, a la verdad a ultranza fueran cuáles fuesen las consecuencias. Al fin, un día, bajo el peso de las circunstancias, el tesoro de la casa se manchó los labios con una mentira, y lo confesó entre lágrimas y amonestaciones a sí misma. No hay palabras capaces de plasmar la consternación de las tías. Fue como si el cielo se hubiera roto y se hubiera venido abajo y la tierra se hubiera precipitado hacia su perdición con un gran estruendo. Permanecieron sentadas una al lado de la otra, pálidas e implacables, observando mudas, a la culpable que estaba arrodillada frente a ellas con la cara enterrada, primero en el regazo de una y, luego de la otra, gimiendo y sollozando, apelando su compasión y su perdón sin obtener respuesta, besando con humildad las manos de las dos para observar tan sólo que las retiraban como si el contacto de aquellos labios mancillados fueran una profanación. Dos veces, con un silencio entre medio, tía Esther dijo, paralizada por la estupefección, —¿Has dicho una mentira? Dos veces, con un silencio entre medio, tía Ana exclamó a continuación, con tono estupefacto y entre dientes, confiésalo, confiésalo, ¡has dicho una mentira! Fue todo cuanto pudieron pronunciar. La situación era nueva, inaudita e insólita. No entraba dentro de sus posibilidades comprenderla. No sabían cómo abordarla. Las había dejado prácticamente sin habla. Al cabo, se decidió que la chiquilla responsable de la falta merecía ser llevada ante su madre, que estaba enferma y debía conocer lo ocurrido. Él en suplicó, rogó, imploró que le dispensaran de aquel castigo añadido, que le ahorraran a su madre el dolor y el sufrimiento que ello le acarrearía, pero no era posible. El deber requería tal sacrificio. El deber es lo primero. De todo nada puede eximirlo a uno del deber. Ante el deber no hay pacto que valga. Él en siguió suplicando. Y dijo que ya era quien había cometido el pecado. Su madre no tenía nada que ver. ¿Por qué tenían que obligarla a sufrir por su culpa? No obstante, las tías eran obstinadas en su rectitud y respondieron que era de lógica y de recibo que la ley que castiga al hijo por los pecados del padre pudiera invertirse. Y por tanto era más que justo que la inocente madre de una hija pecadora sufriera la parte que le correspondía de la pena, el dolor y la vergüenza que por fuerza cargaba el pecado. Las tres se dirigieron a la habitación de la enferma. En esos momentos el doctor se encontraba de camino hacia la casa. Sin embargo, le quedaba todavía un buen trecho por recorrer. Era buen médico y buen hombre y tenía buen corazón, pero era necesario llevar tratándolo un año para conseguir no odiarlo, dos para empezar a soportarlo, tres para simpatizar con él y cuatro o cinco para llegar a apreciarlo. Era un aprendizaje lento y difícil, pero valía la pena. El hombre era de una gran estatura, tenía la cabeza y la cara aleonadas, la voz ronca y una vista que unas veces se caracterizaba por su pespicacia y otras por su miopía, según el momento. No sabía nada sobre la etiqueta y tal cosa le traía sin cuidado. En el discurso, los modos, el porte y la conducta era todo lo contrario a alguien convencional. Era franco hasta el límite. Tenía opinión sobre todos los temas siempre disponible y a punto. Y no le importaba un comino si a su interlocutor le gustaba o no. Si a alguien le caía bien, le caía bien y se ocupaba de dejarlo claro. Si a alguien no le agradaba, directamente lo odiaba y pregonaba la noticia a los cuatro vientos. En sus tiempos jóvenes había sido marinero y aún conservaba las aires del lobo de mar. Era un cristiano firme y leal y se creía el mejor sobre la tierra y el único con una fe sólida y sana, llena de sentido común y carente de puntos oscuros. Quienes tenían un interés personal en el asunto o quienes por algún motivo deseaban acogerse a este lado suyo más benévolo, lo llamaban el cristiano. Este apelativo le suponía un delicado halago y era música para sus oídos y su C mayúscula era para él un objeto tan encantador y vívido que podía llegar a observarlo cuando brotaba de labios de una persona incluso en la oscuridad. Muchos de quienes lo adoraban se aferraban a sus entaces y lo llamaban de forma habitual con ese largo nombre sin problemas. porque para ellos era un placer hacer cualquier cosa que lo complaciera. Por otra parte su cosecha de enemigos abundante y cultivada con ahínco lo embellecía y lo adornaba con una malicia intensa y arraigada dando lugar a una fórmula más extensa. El único cristiano. De esos dos apelativos el último era el que tenía mayor difusión el enemigo en la grandeza de su superioridad numérica se ocupaba de ello. Cuando el doctor creía en algo lo hacía con el alma y salía en su defensa siempre que tenía la oportunidad pero si los intervalos entre oportunidades aumentaban hasta un punto fastidioso el mismo ideaba la forma de acortarlos. Era concienzudo hasta la severidad de acuerdo con su visión más bien particular de las cosas y aquello que consideraba un deber lo cumplía tanto si los profesionales de la moral estaban de acuerdo como si no. En el mar en sus tiempos jóvenes solía blasfemar con libertad pero en cuanto se convirtió adoptó la norma que en adelante siempre había cumplido sin excepción de no hacerlo salvo en muy raras y especiales ocasiones y aún así sólo si el deber lo requería. En sus años de marinero había sido un bebedor empedernido pero tras su conversión se volvió estricta y directamente abstemio con objeto de servir de ejemplo a la juventud y desde ese momento apenas bebía de hecho no lo hacía nunca excepto cuando le parecía que era una obligación cosa que sucedía varias veces al año pero nunca más de cinco. Por necesidad un hombre así es influenciable impulsivo emocional él lo era y no se le daba nada bien ocultar sus emociones o si era capaz no se molestaba en hacerlo llevaba escrito en la cara que aires predominantes soplaban en su ánimo y cuando entraba en un lugar todo el mundo abría el paraguas o la sombrilla en sentido figurado según lo que indicaban cuando su mirada desprendía luminosidad implicaba que estaba conforme y todo eran bendiciones cuando entraba con la frente arrugada la temperatura bajaba a diez grados era un hombre muy querido en casa de sus amigos pero a veces también le temían albergaba un profundo cariño por la familia Lester y sus miembros lo correspondían con creces en esa casa lamentaban su forma de ser cristiano y él se burlaba de forma manifiesta de la de aquella pero ambas partes seguían profesándose exactamente el mismo afecto se encontraba de camino hacia la casa aunque aún estaba lejos las tías y la culpable se dirigían a la habitación de la enferma las tres últimas personas a quienes he mencionado estaban de pie junto a la cama las tías estaban serias y la pecadora sollozaba en silencio la madre volvió la cabeza sobre la almohada y la compasión y el ferviente amor materno iluminaron al instante sus cansados ojos al posarlo sobre su hija y le ofreció el abrigo y el amparo de sus brazos espera exclamó tía Ana y extendió el brazo para impedir que la chica se arrojara a ellos Ellen dijo la otra tía con mucho énfasis Ellen explícaselo todo a tu madre purga tu alma no dejes nada por confesar compungida y apesadumbrada ante sus juezas la joven relató entre lamentos el triste episodio de principio a fin y luego en una súplica vehemente exclamó madre podrás perdonarme me perdonarás estar mi desconsuelo perdonarte querida mía oh ven a mis brazos así apoya la cabeza sobre mi pecho y siéntete en paz aunque hubieras dicho mil mentiras se oyó un sonido un carraspeo una advertencia las tías levantaron la cabeza y se quedaron paralizadas en el sitio allí estaba el doctor y su semblante era un nubarrón de tormenta ni la madre ni la hija advirtieron su presencia siguieron pegadas la una a la otra corazón con corazón flotando en su inmensa satisfacción ausentes con respecto a todo lo demás el médico permaneció largo rato observando y lamentando la espera que tenía enfrente examinándola analizándola tratando de determinar su origen luego levantó la mano e hizo una señal a las tías ellas se acercaron temblando se situaron con humildad frente a él y aguantaron él se inclinó y le susurró ¿no les había dicho que a esta paciente debía evitársele cualquier alteración emocional? ¿qué diablos han estado haciendo? despejen el lugar obedecieron media hora después el hombre apareció en el pasillo sereno alegre envuelto en una luz radiante guiando a él con el brazo alrededor de su cintura mimándola dedicándole palabras tiernas y retonzas y también ella volvía a gozar de su luz y su alegría naturales bueno dijo adiós querida ve a tu habitación y mantente alejada de tu madre y pórtate bien pero espera saca la lengua bien así está bien estás más sana que una manzana le dio una palmadita en la mejilla y añadió ahora vete quiero hablar un momento con tus días ella desapareció el rostro del doctor volvió a asombrecerse de golpe y al tomar asiento dijo ustedes dos han hecho mucho daño y puede que algo de bien sí algo de bien eso es esa mujer tiene fibretifoidea me temo que sus insensateces han servido para que se le manifieste la enfermedad pero eso también tiene su parte buena ya lo creo antes no había podido diagnosticar que era las dos mujeres se pusieron en pie de un salto temblando aterrorizadas siéntense que pertenen hacer hacer tenemos que acudir corriendo a su lado nosotras no harán nada de eso ya han causado bastante daño por hoy acaso quieren despilfarrar de una sola vez toda la reserva de crímenes y locuras siéntense háganme el favor he conseguido que se duerma lo necesita si la molestan sin que yo lo haya ordenado es que se han sorbido el seso claro que para eso tendrán que tenerlo las mujeres se sentaron afligidas e indignadas pero cediendo a su apremio él prosiguió bien quiero que me expliquen lo sucedido querían explicármelo ellas como si no hubieran sobrevivido ya bastantes alteraciones de ánimo ustedes conocían cuáles eran mis órdenes cómo se han atrevido a entrar ahí y montar semejante número éster lanzó una mirada a ana con aire suplicante ana se la devolvió implorante a éster ninguna quería bailar al son de aquella orquesta tan desagradable el doctor acudió en su ayuda diciendo empiece usted éster cabiz baja y jugueteando nerviosa con el borde de su chal éster procedió con timidez no le habríamos desobedecido por un motivo cualquiera pero éste era de vital importancia se trataba del deber uno no tiene elección ante el deber debe dejar de lado todas las consideraciones menores y cumplir con él nos hemos visto obligadas a llevar a la muchacha ante su madre ha dicho una mentira el doctor fulminó a la mujer con la mirada unos instantes mientras daba la impresión de devanarse los sesos tratando de entender una afirmación que resultaba incomprensible por completo entonces rugió que ha dicho una mentira en serio que dios se apiade de mi alma yo las digo a miles todos los días todos los médicos lo hacen lo hace todo el mundo incluyéndolas a ustedes por cierto y ese es el motivo tan importante que le otorga autoridad para atreverse a desobedecer mis órdenes y poner en peligro la vida de esa mujer míreme éster lo suyo es demencial esa muchacha es incapaz de decir una mentira con la intención de hacer daño a nadie eso es imposible completamente imposible ustedes mismas lo saben las dos lo saben a la perfección Ana salió en defensa de su hermana éster no ha dicho que fuera una mentira de esa clase porque no lo era pero era una mentira madre mía les juro que jamás había oído una insensatez semejante es que no tienen juicio para discernir una mentira de otra no conocen la diferencia entre una mentira buena y una mala todas las mentiras son pecado todas dijo Ana frunciendo los labios como una pasa todas están prohibidas el único cristiano tamborileó con los dedos sobre su asiento impaciente quería rebatir esa afirmación pero no sabía por dónde ni cómo empezar al fin se aventuró éster no diría usted una mentira para proteger a una persona de un acto dañino o vergonzoso de que no es merecedora no ni siquiera un amigo no ni siquiera su amigo más querido no no lo haría el doctor batalló unos instantes en silencio con la situación luego preguntó ni siquiera para salvarlo de la amargura de su dolor su tristeza y sus miserias no ni siquiera para salvar su vida hubo otra pausa y a continuación ni su alma se hizo un silencio que duró un tiempo considerable luego éster respondió en voz baja pero con decisión ni su alma durante un rato nadie dijo nada entonces intervino el doctor ¿es usted de la misma opinión Ana? sí respondió ella esta pregunta va dirigida a las dos ¿por qué? porque decir una mentira así cualquier mentira es pecado y podrá costarnos la salvación de nuestra alma ¿qué digo podría? ocurriría seguro si muriéramos sin tiempo de arrepentirnos curioso curioso es una creencia antigua entonces el doctor preguntó sin más preámbulos ¿y un alma así merece la salvación? se levantó gruñendo y refunfuñando y se dirigió a la habitación de la enferma con paso decidido desde el umbral le lanzó con aspereza una advertencia arrepiéntanse abandonen esta vil sórdida y codiciosa devoción para la salvación de sus raídas almas y busquen algo para hacer que les dé dignidad pongan en peligro sus almas arrísguenla por buenas causas y si pierden ¿qué más les dará? arrepiéntanse las bondadosas ancianas se quedaron paralizadas en sus asientos pulverizadas escandalizadas humilladas retorciéndose de amargura y de indignación ante semejantes injurias se sentían heridas en el alma las pobrecillas y dijeron que jamás podrían perdonar esas ofensas arrepiéntanse no paraban de repetir esa palabra llena de resentimiento arrepiéntanse y aprendan a decir mentiras el tiempo transcurrió deprisa y en su debido momento un cambio se obró en sus espíritus habían cumplido con el primer deber de todo ser humano que consiste en pensar solo en sí mismo hasta que agota el asunto es entonces cuando está en condiciones de ocuparse de cuestiones menores y empieza a fijarse en los demás eso cambia la naturaleza de su alma normalmente para bien la mente de las dos ancianas volvió sobre su amada sobrina y la terrible enfermedad que la aquejaba olvidaron al instante los agravios de que había sido objeto su amor propio y en su corazón creció el deseo de mente de acudir en ayuda de la afectada y reconfortarla con su amor velar por ella atenderla lo mejor posible con sus débiles manos y dedicar con gozo y con cariño las fuerzas que aún conservaban sus cuerpos ajados a servirla si tal privilegio le era concedido no será concedido dijo Esther con lágrimas resbalando sobre las mejillas no hay cuidadora que pueda compararse con nosotras pues ninguna estaría dispuesta a montar guardia junto a esa cama hasta derrumbarse y perecer y bien sabe Dios que nosotras si lo hacemos amén dijo Ana con una sonrisa de aprobación y respaldo asomando entre la humedad del vaho que empañaba sus gafas el doctor nos conoce y sabe que no volveremos a desobedecerle así que no traerá ninguna otra cuidadora no se atreverá que no se atreverá dijo Esther furiosa mientras apartaba todo rastro de humedad de sus ojos el cristiano del demonio es capaz de cualquier cosa pero esta vez no le servirá de nada intentarlo aunque santo Dios Ana después de todo lo que se ha dicho y se ha hecho un hombre con dotes sabiduría y bondad no estará pensando en una cosa así no cabe duda de que es hora de que tú y yo vayamos a esa habitación ¿qué le frena? ¿por qué no viene y nos lo dice? oyeron el ruido de sus pasos al acercarse entró se sentó y empezó a hablar Margaret está enferma dijo sigue durmiendo pero se despertará de un momento a otro entonces una de ustedes debe acudir a su lado se pondrá peor antes de mostrar mejoría muy pronto deberán establecer guardias tanto de día como de noche ¿hasta qué punto pueden ocuparse ustedes dos? nos ocuparemos de todo exclamaron las dos mujeres a un tiempo los ojos del doctor centellaron y dijo con energía parece que dicen la verdad valerosas reliquias y de hecho deberán ocuparse todo cuanto puedan cuidarla pues nadie en todo el pueblo es capaz de igualarles en esa tarea divina sin embargo no pueden hacerlo todos solas y sería un crimen permitírselo era un gran elogio un elogio muy valioso teniendo en cuenta la fuente de que procedía y a punto estuvo de eliminar todo el resentimiento de los corazones de las ancianas su Tilly y mi Nancy se ocuparán del resto ambas son buenas enfermeras almas blancas de piel negra atentas cariñosas tiernas las cuidadoras perfectas y también mentirosas cualificadas desde la cuna cuidado y vigilen un poquito a Ellen también está enferma y aún lo estará más las ancianas parecieron algo sorprendidas y no daban crédito Esther dijo cómo es posible no ha pasado ni una hora desde que usted le dijo que estaba más sana que una manzana el doctor respondió con tranquilidad era mentira las mujeres se abalanzaron sobre él indignadas y Ana dijo cómo puede hacer una confesión tan odiosa como esa con un tono tan indiferente cuando sabe cuál es nuestra opinión sobre cualquier clase de cállense son ustedes más ignorantes que un burro las dos lo son y no saben de qué están hablando son igual que el resto de los topos moralistas mienten desde buena mañana hasta la noche pero no lo hacen con palabras sino sólo con los ojos el tono de voz los engañosos énfasis cambiados del lugar y los gestos que inducen a malas interpretaciones alzan su barbilla con autocomplaciencia y se presentan ante Dios y el mundo entero como transmisoras de la verdad piadosa y sin mácula en sus frías alma se le haría hasta la agonía cualquier mentira que llegara allí porque se engañan a sí mismas con la idea descabellada de que ninguna mentira lo es a excepción de las que expresan con palabras cuál es la diferencia entre mentir con los ojos y hacerlo con la boca no hay ninguna y si reflexionan un momento lo comprenderán no existe un solo ser humano que no diga un montón de mentiras todos los días de su vida y ustedes bueno se dicen treinta mil la una la otra sin embargo montan en cólera presa de una indignación morbosa hipócrita porque le he dicho a esa chiquilla una mentira penévola que no comporta pecado alguno solo para protegerla de su imaginación que al ponerse mucha la elevaría la temperatura de la sangre y le provocaría fiebre al cabo de una hora suponiendo que fuera yo capaz de faltar a mi deber y lo permitiera y quizá lo sería si estuviese interesado en conseguir la salvación de mi alma con unos medios tan vergonzosos venga avengámonos a razones examinemos los detalles cuando las dos se encontraban en la habitación de la enferma armando semejante escándalo que habrían hecho de haber sabido que yo iba a llegar diga usted que habrían salido toda prisa y se habrían llevado a el lente allí ¿a que sí? las damas guardaron silencio ¿cuál habría sido su objetivo y su intención? diga usted cuál impedir que yo descubriera su falta engañarme para que creyera que la alteración en el estado de ánimo de Margaret se debía a alguna causa desconocida en una palabra o una mentira una mentira sin palabras es más una que quizá habría resultado muy perniciosa las gemelas se ruborizaron pero no pronunciaron palabra y no sólo cuentan miriadas de mentiras silenciosas sino que también las dicen con la boca las dos lo hacen eso no es cierto sí que lo es pero sólo mentiras inofensivas jamás se les ocurriría decir una mentira que hiciera daño ¿saben que en ello hay una parte de suposición y otra de ignorancia? ¿qué quiere decir? dan por supuesto que las mentiras inofensivas no conllevan culpa e ignoran que constantemente están haciendo esa distinción por ejemplo la semana pasada rechazaron la invitación de la anciana señora Foster para celebrar una cena con los odiosos XB con una amable nota en la que le rogaban que les disculpara y decían sentir mucho no poder asistir era una mentira una mentira tan absoluta como cualquier que han pronunciado a lo largo de la historia nieguelo Esther con otra mentira este respondió echando la cabeza hacia atrás eso no le valdrá conteste ¿fue o no una mentira? un rubor se extendió por las mejillas de las dos mujeres y tras mucho batallar y con esfuerzo pronunciaron su confesión fue una mentira bien están empezando a arrepentirse aún hay esperanza para ustedes no dirán una mentira para salvar el alma de su amigo más querido pero no tienen escrúpulos en soltarla para evitarse la incomodidad de expresar una verdad agradable se puso en pie Esther hablando por la tos dijo con frialdad hemos mentido hemos mentido ahora nos damos cuenta no volverá a ocurrir mentir es pecado jamás diremos otra mentira de ninguna clase ni siquiera por cortesía o benevolencia para ahorrarle a alguien un mal rato o un disgusto que le dé para Dios hay que poco tardarán en incumplir eso de hecho ya lo han incumplido pues lo que acaba de decir es una mentira adiós arrepiéntanse una de las dos debe ir ahora a la habitación de la enferma doce días después madre e hija debatiéndose en las garras de la espantosa enfermedad había pocas esperanzas para las dos las ancianas gemelas estaban pálidas y extenuadas pero no abandonaban sus puestos tenían el corazón hecho pedazos las pobres pero su coraje era firme e inquebrantable esos doce días la madre los pasó consumiéndose de añoranza por la hija y la hija por la madre pero ambas sabían que no les podía conceder aquello que suplicaban cuando a la madre se le comunicó desde el primer momento que lo que padecía era fiebre tifoidea se asustó y preguntó si había peligro de que Ellen pudiera haber contraído la enfermedad el día anterior cuando había acudido a su habitación para confesarse este le dijo que el doctor había desechado la idea le molestó tener que decirlo aunque era cierto pues ella no creyó al doctor pero cuando vio la alegría de la madre ante la noticia aquel peso en su conciencia se aligeró un poco y el resultado fue que se sintió avergonzada del engaño cometido con buenas intenciones pero no lo bastante para desear de forma clara y categórica haberse obtenido de decirlo desde ese momento la enferma comprendió que su hija debía mantenerse apartada de ella y aseguró que haría todo lo posible por resignarse a la separación pues prefería la muerte antes que poner en peligro la salud de su hija esa tarde tuvieron que llevar a Ellen a la cama estaba enferma durante la noche se puso peor por la mañana la madre volvió a preguntar por ella ¿se encuentra bien? Esther se quedó helada se paró los labios pero las palabras se negaron a brotar la madre permaneció lánguidamente a la espera observando murmurando de repente se quedó blanca y exclamó con voz entrecortada Dios mío ¿qué le ha pasado? ¿está enferma? entonces el torturado corazón de la pobre tía se alzó en rebelión y salió de su boca no estate tranquila se encuentra bien la enferma feliz se deshizo en agradecimientos doy gracias a Dios por esas preciadas palabras dame un beso cuánto te adoro por lo que has dicho Esther le contó lo sucedido a Ana quien lo recibió con una mirada de desaprobación y dijo con sequedad hermana eso es mentira a Esther le temblaban los labios de forma lastimera ahogó un sollozo y respondió ay Ana ya sé que es pecado pero no he podido evitarlo no podía soportar el miedo y la congoja que veía en su expresión no importa es una mentira Dios te lo tendrá en cuenta ay ya lo sé ya lo sé lloró Esther retorciéndose las manos pero si volviera a encontrarme en la misma situación seguiría sin poder evitarlo sé que lo haría otra vez entonces por la mañana ve tú con Ellen yo me encargaré de darle el parte a su madre Esther se aferró a su hermana suplicando e implorando no lo hagas Ana ay no lo hagas la matarás por lo menos le habré dicho la verdad por la mañana las noticias que debía comunicarle a la madre eran devastadoras y se preparó para el momento de la verdad cuando regresó de su misión Esther la esperaba en el pasillo pálida y temerosa con voz susurrante preguntó ¿cómo se lo ha tomado la pobre madre desconsolada? Ana tenía los ojos anegados en lágrimas y dijo perdóname Dios mío le he dicho que su hija estaba bien Esther la estrechó contra su pecho con un complacido Dios te bendiga Ana y vertió su agradecimiento en un torrente de cánticos de alabanza después de eso las dos conocían el límite de su fortaleza y aceptaron su destino se rindieron con humildad y se abandonaron a los duros requisitos de la situación todas las mañanas pronunciaban la mentira del día y confesaban su pecado en las plegarias pero sin pedir perdón pues no lo merecían tan sólo pretendían dar cuenta de que eran conscientes de su debilidad y no abbergaban deseos de ocultarla ni justificarla todos los días a medida que el joven y bondadoso objeto de su idolatría decaía más y más las ancianas días llenas de pesadumbre alababan su deslumbrante lozanía y su vigorosa belleza de juventud ante la madre abatida y se estremecían a sentir las punzadas que le provocaban sus extasiadas muestras de gozo durante los primeros días mientras la chiquilla tuvo fuerza suficiente para coger el lápiz escribía delicada nota de amor a su madre en las que le ocultaba su enfermedad la madre las leía una y otra vez con lágrimas de alegría y agradecimiento en los ojos y las besaba una y otra vez y las guardaba debajo de la almohada como si fueran preciados tesoros llegó entonces un día en que la fuerza la abandonó y la mente empezó a delirar y la boca mascullar patéticas las incoherencias eso supuso un doloroso dilema para las pobres tías no había más notas de amor para la madre no sabían qué hacer Esther procedió con una explicación plausible y cuidadosamente estudiada pero perdió el hilo y se tornó cada vez más confusa el rostro de la madre empezó a traslucir entonces sospecha y luego alarma Esther lo notó se dio cuenta de la inminencia del peligro y optó por la solución de emergencia recomponiéndose con decisión y arrancando una victoria a la poquiabierta expresión de la derrota con voz plácida y convincente dijo había pensado que te incomodaría oírlo pero Helen ha pasado la noche en casa de los Sloan celebraban una pequeña fiesta y aunque ella no quería ir estando tú tan enferma logramos convencerla ya que es joven y necesita los inocentes pasatiempos de la juventud y nos pareció que tú en nuestro lugar lo aprobarías puedes estar segura de que te escribirá en cuanto llegue qué buenas sois y qué gesto tan considerado y acertado por vuestra parte aprobarlo os doy las gracias de corazón mi pobre niña desterrada decirle que quiero que disfrute de todos los parceres que pueda no pienso robarle ni uno solo tan solo aseguraos de que conserve la salud es todo cuanto os pido no permitáis que enferme no lo soportaría que agradecida estoy de que se haya librado del contagio y qué riesgo tan tremendo corrió tía éster piensa en ese rostro encantador apagado y consumido por la fiebre no lo quiero imaginar aseguraos de que conserve la salud y la lozanía tengo su imagen frente a mí qué primor de criatura con esos enormes y honestos ojos azules y qué dulce ay qué dulce delicada y encantadora sigue siendo igual de bella que siempre tía éster ah sí más bella radiante e irresistible que nunca si eso es posible y éster dio media vuelta y se puso a revolver entre los tarros de medicamentos para ocultar su pena y su vergüenza al cabo de un rato las dos tías se empeñaban en una difícil y frustrante labor en la habitación de Ellen con gran paciencia y fervor intentaban que sus dedos ancianos y anquilosados elaboraran la nota en cuestión cometieron un fallo tras otro pero iban mejorando poco a poco lo más triste de todo lo más irónico es que no había nadie para apreciarlo y ni siquiera eran conscientes de ello con frecuencia sus lágrimas caían sobre el papel y los tropeaban y a veces una sola palabra mal escrita convertía en un riesgo una nota que podía haber servido pero por fin Ana fue capaz de escribir con una caligrafía que era una imitación lo bastante buena de la de Ellen como para engañar a cualquiera que no estuviera ojo a vizor y la adornó con profusión de delicadas frases y de los cariñosos sobrenombres que la niña solía pronunciar casi desde la cuna se la llevó a la madre quien la acogió con avidez y la besó y la acarició y leyó sus preciosas frases una y otra vez recreándose con gran deleite en el último párrafo mi adorada florecilla ay si pudiera verte y besarte los ojos y sentir que me estrechas en tus brazos me alegro de que no te molestara que saliera reponte pronto todo el mundo es muy bueno conmigo pero me siento muy sola sin ti querida mamá mi pobre niña sé muy bien cómo se siente no puede ser feliz sin mí y yo ay me desvivo por ver la luz de sus ojos dile que puede salir siempre que le plazca y día Ana dile que no puedo ir el piano desde aquí no lo oigo ni su preciosa voz cuando canta bien sabe Dios cuánto me gustaría poder oírla nadie sabe hasta qué punto la adoro y pensar que algún día el tiempo la callará pero ¿por qué lloras? ah porque porque me he acordado de una cosa cuando venía hacia aquí Ellen estaba cantando qué canción más triste siempre me emociono con ella yo también qué bella y desgarradora está cuando alguna pena de juventud perturba su pecho y canta esa canción con el místico olivio que le proporciona tía Ana qué querida Margaret estoy muy enferma a veces me asalta la idea de que no volveré a oír jamás esa querida voz a eso no no Margaret no puedo soportarlo Margaret se sintió conmovida y angustiada y dijo con dulzura vamos vamos deja que te abrace no llores ven junta tu cara con la mía estate tranquila deseo vivir y viviré si puedo ay qué haría ella sin mí me nombra a menudo pero qué digo pues claro que lo hace sí continuamente continuamente mi dulce niña ha escrito la nota nada más llegar sí sí nada más llegar no ha esperado ni a quitarse el abrigo lo sabía ese es su carácter afectuoso e impulsivo lo sabía sin necesidad de preguntarlo pero quería oírtelo decir una esposa a quien su marido cuida sabe que la ama pero todos los días le pide que se lo repita por el puro y simple placer de escucharlo esta vez ha escrito la nota con pluma es mejor así los trastos del lápiz podrían borrarse y eso me dolería mucho le has sugerido tú que escriba con pluma no ella ha sido idea de ella la madre vio el placer en su expresión y dijo esperaba oírte decir eso no ha existido jamás una criatura tan adorable y considerada tía Ana ¿qué Margaret? ve y dile que pienso en ella cada instante y que la adoro pero ¿otra vez estás llorando? no estés tan preocupada por mí querida creo que no hay nada que temer por el momento la penada mensajera salió con su cometido y lo pronunció con gran piedad para aquellos oídos que no podían prestarle atención la muchacha no la he visto no la he visto salir volverá 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 deprisa volverá ahora mismo hay muchas casas y me oprime mucho y todo da vueltas y vueltas hay mi cabeza mi cabeza y así deliraba y deliraba en su sufrimiento saltando de un atormentado pensamiento a otro y agitando los brazos en el agotador e incesante acoso de su enfermedad la pobre Ana mojaba aquellos labios resecos y acariciaba con suavidad aquella frente que ardía musitando palabras cariñosas y compasivas y agradeciendo al Señor que la madre estuviera feliz y no supiera nada cada día la muchacha estaba más y más débil e iba derecha a la tumba y cada día las asombradas cuidadoras llevaban bellas noticias de su radiante salud y sus encantos a la feliz madre cuya peregrinación estaba también muy cerca del final y cada día escribían en lugar de las chiquillas notas que traslucían amor y alegría y aguardaban con el corazón maltrecho y lleno de remordimientos llorando al ver que la agradecida madre las leía con avidez y las adoraba y las guardaba como si fueran el mayor de los tesoros a causa de su dulce procedencia y las veneraba porque las había tocado la mano de su hija al fin acudió que llamable amiga que todo lo cura y en todo pone paz la luz estaba baja en el solemne silencio que precede al anochecer unas vagas figuras iban y venían por la penumbra del pasillo sin hacer ruido y de vez en cuando se retiraban calladas sobrecogidas a la habitación de Ellen y allí se reunían al lado de su cama pues el último aviso había llegado y lo sabían la moribunda yacía con los párpados cerrados inconsciente la ropa de cama que cubría su pecho subía y bajaba con desfallecimiento mientras su casi agotada vida iba tocando a su fin en algún momento un suspiro o un sollozo ahogado rompían la quietud el mismo inquietante pensamiento ocupaba todas las mentes la compasión por su muerte por el tránsito y la inmensa oscuridad sin que su madre estuviera presente para ayudarla darle coraje o bendecirla Ellen se revolvió y sus manos empezaron a agitarse con añoranza como si buscara algo llevaba varias horas sin poder ver el final había llegado todas lo sabían con un gran sollozo Esther la estrechó contra su pecho a la vez que lloraba diciendo oh mi pequeña mi niña querida una luz repentina iluminó el rostro de la joven agonizante pues le fue concedida la gracia de confundir con otros los brazos que le ofrecían cobijo y así le legó la hora de descanso eterno mientras musitaba oh mamá qué feliz soy te he echado tanto de menos ahora ya puedo morir dos horas más tarde Esther acudió con el parte del día la madre preguntó cómo cómo está la niña bien en la puerta de la casa colgaron una gavilla de crespón blanco y negro y allí permaneció meciéndose y musitando con el viento susurrando sus noticias a mediodía terminaron de preparar a la difunta su joven figura yacía dentro de la taud llena de belleza y aquel dulce rostro mostaba una gran paz dos dolientes estaban sentados junto a ella lamentándose y adorándola eran Ana y Tilly la criada negra Esther llegó temblando pues una gran turbación atenazaba su alma dijo así ha pedido una nota Ana se quedó blanca no había pensado en eso creía que aquel patético servicio había tocado a su fin pero ahora se daba cuenta de que tal cosa no era posible durante un breve espacio de tiempo las dos mujeres se quedaron mirándose la una a la otra con expresión vacía por fin Ana dijo no hay otro remedio tenemos que llevársela si no sospechará y lo descubrirá sí y se le partirá el corazón miró el rostro de la difunta y se le llenaron los ojos de lágrimas yo la escribiré dijo Esther acudió con la nota la última línea decía así mi adorada florecilla mi querida y dulce madre pronto volveremos a estar juntas a que son buenas noticias y es cierto todo el mundo dice que es cierto la madre se lamentó diciendo pobrecilla cómo va a soportarlo cuando se entere no volveré a verla en vida es duro es muy duro ella no sospecha nada se lo estáis ocultando creo que pronto estarás bien qué buenas sois y qué cuidadosas querida tía Esther no se ha acercado a ella nadie que pueda contagiarle la enfermedad eso sería un crimen pero la veis sí desde cierta distancia eso está muy bien de otras personas no podría fiarme pero vosotras mis dos ángeles custodios sois más fiables que el acero otras personas serían desleales y muchas me engañarían y me mentirían Esther bajó la mirada al suelo y sus ancianos labios empezaron a temblar deja que te bese ya que no puedo besarla a ella tía Esther y cuando un día me haya ido y haya pasado el peligro con este beso en sus dulces labios y dile que se lo manda su madre que en él ha puesto todo su maltrecho corazón al cabo de una hora Esther anegando de lágrimas el rostro de la difunta cumplió su patética misión llegó el amanecer de un nuevo día y la luz ascendió y se extendió sobre la tierra la tía Ana llevó noticias reconfortantes a la madre cuya vitalidad decaía y una alegre nota que de nuevo decía nos queda poco tiempo de espera querida madre luego volveremos a estar juntas el grave sonido de una campana llegó arrastrado por el viento tía Ana tocan a muertos alguna pobre alma descansa en paz como pronto me ocurrirá a mí no dejéis que ella me olvide ¿verdad? oh bien sabe Dios que eso no ocurrirá nunca no oyes ruidos extraños tía Ana parecen las pisadas de mucha gente pensábamos que no lo oirías querida han venido algunas personas a ver a Ellen para hacerle compañía la pobrecilla está tan sola habrá música a ella le gusta mucho esperemos que no te importe ¿importarme? ah no no dadle todo lo que desees su querido corazón qué buena sois con ella y conmigo que Dios os bendiga siempre a las dos luego tras permanecer a la escucha qué bonito es música de su órgano ¿creéis que lo está tocando ella? las notas lejanas suntosas y llenas de inspiración llegaron hasta sus oídos en medio del ambiente silencioso sí es ella mi amor lo reconozco están cantando pero es un himno religioso es el más sagrado el más conmovedor el más portador de consuelo parece que me están abriendo las puertas del cielo si pudiera morirme ahora débil y a lo lejos se oía elevarse la letra entre la quietud cerca Dios mío estoy de ti cerca estoy de ti aunque una cruz sea lo que a ti me acerca hacia el final del himno otra pobre alma descansaba en paz y a aquellas que en vida habían sido una sola no las separó la muerte las hermanas apenadas pero jubilosas exclamaron menos mal que no ha llegado a enterarse a medianoche se sentaron juntas llorando su pesar y el ángel del señor se apareció transfigurando el ambiente con un resplandor ultraterreno habló así a los mentirosos solo les corresponde un lugar arder en las llamas del infierno por toda la eternidad arrepentíos las dolientes cayeron de rodillas ante él y juntaron las manos y acacharon su canosa cabeza adorándolo pero su lengua permanecía pegada al paladar estaban mudas hablad así podré llevar vuestro mensaje al cielo para que os juzguen y volver con la sentencia para la cual no existe apelación las mujeres acacharon a una en la cabeza y una dijo nuestro pecado es grande y sufrimos su vergüenza pero solo el más perfecto y auténtico arrepentimiento es capaz de otorgar la plenitud y nosotras pobres criaturas hemos aprendido que somos débiles y humanas y sabemos que si volvemos a encontrarnos en esta dura situación nuestro corazón nos impulsará a obra del mismo modo y pecaríamos de nuevo igual que hemos pecado los fuertes pueden resistir la tentación y así ser salvados pero nosotras estamos perdidas alzaron la cabeza con aire suplicante el ángel había desaparecido mientras lloraban maravilladas regresó e inclinándose hacia su altura le susurró la sentencia era el cielo o el infierno fin